En el tema de Arantepacua, el día de ayer por la noche se realizó la audiencia por los 38 detenidos en posesión de un vehículo de pasajeros con reporte de robo. La audiencia terminó hasta los primeros minutos de este día viernes y trascendió que al conocer el caso, al escuchar a la fiscalía y al escuchar también a la defensa de estas 38 personas que son originarias y vecinas de Arantepacua, el juez decretó vincular a proceso a todos los 38 indiciados, sin embargo 37 alcanzaron el beneficio de seguir su proceso en libertad, mientras que uno más, por tener un señalamiento directo dentro de la carpeta de investigación, no alcanzó este beneficio y él tuvo que ser trasladado al penal David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, donde continuará con su proceso. Con relación a las 37 personas que sí tienen el beneficio de seguir su proceso en libertad, se supo que el juzgador les impuso otras medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva oficiosa, entre estas medidas cautelares están que no salgan de su comunidad, además de que acudan periódicamente ante la autoridad respectiva para firmar, y otra de las medidas cautelares que el juzgador le impuso a estas personas es abstenerse de acudir a manifestaciones que afecten a terceros. No les fue fijado ningún monto económico, y esto es lo que definió el juzgador con relación a este tema, de estas 38 personas detenidas que eran señaladas de los delitos de robo, de ataques a las vías generales de comunicación, además también el de privación de la libertad. Únicamente se les pudo acreditar los delitos de privación de la libertad, y también el de ataques a las vías generales de comunicación, y en este tenor es como ha trascendido este tema sobre estos 38 detenidos el martes anterior, en posesión de este vehículo robado, y que fueron detectados al momento de que bloqueaban la calzada, la huerta, instante en que policías ayudaron a automovilistas que le solicitaron su auxilio, ya que referían que estas 38 personas pues estaban muy agresivas, que una de ellas iba armada con un machete, y al acudir los policías a este bloqueo y despejar la vialidad, el chofer del autobús en el que se trasladaban los 38 oriundos de Arantepacua, les dijo que estaba privado de su libertad, y todo esto es el conflicto que ha girado en torno a estos 38 detenidos, que ya fueron vinculados a proceso por un juez de control.